Pues, gracias por leer las semblanzas, entonces me tengo que hacer este. Quiero nada más amplificar un poco en la sección de agradecimientos, este proyecto como... Ah, Fonca, sí. Bueno, este, quiero agradecer el Fondo de Cultura Económica aquí en España, especialmente el señor Marcelo Díaz y Carolina Libre también para organizar el evento y más para importar nuestro libro desde México y difundirlo aquí en España. También la librería aquí, 8 y medio, es un espacio maravilloso para presentar este libro. Bueno, nuestro contacto con el Fondo de Cultura Económica y Marcelo empezó más que un año y medio antes, yo supongo. Y en ese tiempo no imaginamos que íbamos a vivir aquí en España, porque ahora vivimos aquí. Entonces, es una coincidencia en muchos sentidos que ya estemos aquí, pero ya por fin estamos aquí. Bueno, este libro se me pasó a paso, empiezo para Carolina y yo en 2007, cuando descubrimos que mucho material que Carolina generó en el proceso de hacer dos cortometrajes que es en el CUEC, que es la escuela más o menos nacional de cine en México, todo el material en papel, vamos a decir guiones, fotografías, etc., descubrimos que ese material fue encajado en la escuela de cine y pensamos que dentro del material, en parte porque los cortometrajes son muy valiosos, pensamos que dentro del material hay una historia muy importante para narrar, especialmente para jóvenes cineastros, tal vez que quieren empezar a hacer cine. Entonces nosotros rescatamos el material y empezamos a analizarle y hacer como un tipo de rompecabezas con el material, intentando dar forma al material al servicio de enseñar a alguien cómo realmente pueden hacer una película, desde el concepto hasta la terminación de la película. Entonces el proceso de formar el libro nos tarda más o menos dos años y mientras que estuvimos construyendo el libro y el concepto del libro, también estuvimos haciendo películas porque somos cineastros trabajando, y a través de nuestro trabajo más contemporáneo y a través de toda la trayectoria de Carolina y los años durante que ella estuvo enseñando a jóvenes, etc., y también por nuestras clases en México con jóvenes cineastros, descubrimos que realmente que falta los jóvenes cuando llegan a hacer cine, es una metodología. Entonces alrededor de ese concepto, bueno, presentamos dos cortometrajes, pero dentro del libro, el corazón del libro, es una metodología, porque nosotros sentimos que en la mayoría de escuelas, yo estuve en la escuela de cine en Londres, en Carolina, en México, y nos dos faltamos realmente un nivel de enseñanza, yo creo. Y yo creo que hoy en día es un poco más crítico, porque muchos jóvenes cineastros piensan que, pues dos cosas, piensan que tienen que aprender un montón de técnica, y ahora ese es realmente también en programas de edición, programas de computador, o tienen que ver mucho cine de la antigüedad, de la antigüedad de Buñuel, y Antonioni, y Bergman, y si comprenden todas esas películas, van a hacer cine bueno. Bueno, y en nuestra experiencia trabajando con jóvenes, eso no es la verdad, el mundo está produciendo, y las escuelas de cine están produciendo técnicos, y están produciendo cineastas que están, están por muchas de sus carreras imitando otros cineastas. Entonces, la metodología de Carolina es la metodología, como ella lo nombró, este, autoconocimiento, que es primeramente, tienes que conocer quién eres tú, y en qué ambiente estás viviendo, y cuáles son las necesidades de tu cultura. Porque si no aprendes, o si no comprendes, siempre vamos a producir películas chafas, puedo decir, o no sé cuál es la palabra. Bueno, pero películas que no...